Antioquia versus Petro, columnista invitado de IFM Noticias. Hoy es la hora de las regiones y de promover la acción cívica. Es innegable la animadversión del gobierno de Gustavo Petro por el Departamento de Antioquia. Aportas de nuevas administraciones locales que nos dan esperanza a los países, es importante que nuestros nuevos mandatarios locales trabajen en llave y que en esta articulación también se integre con éxito a la acción cívica, para que unidos ciudadanía y políticos locales podamos ajustar las velas al viento que sopla en contra desde el gobierno nacional para pensar y ejecutar los pasos que lleven a Antioquia a consolidarse como la mejor esquina de Latinoamérica. Antioquia tiene todo para desarrollarse exitosamente, talento, riqueza natural, cultura emprendedora. La extensión es más grande que países como Estonia, Dinamarca, Ruiz, Países Bajos, Bélgica, Singapur, Taiwán. Somos costeños. Antioquia es el tercer departamento de Colombia con mayor extensión de costa, después de Chocó y La Guajira. Además, es el segundo departamento que más aporta al PIB de Colombia, más de un 15% del total. Sin embargo, contrastamos con otra realidad que el centralismo no ha ayudado a resolver. De los 125 municipios que conforman nuestro departamento, más de 100 pertenecen a las categorías 5 y 6, es decir, más pobres. Los antioqueños debemos apropiarnos de nuestra región y tomar las riendas de nuestro estilo, a pesar de Petro. A continuación, enumero 10 puntos que considero claves para lograrlo. 1. No pisarnos las mangueras. En nuestra Antioquia, grande y próspera, hay espacio para todo tipo de industrias, empresas, proyectos productivos y para el desarrollo exitoso de todos los sectores. Turismo, cultural y creativo, minero energético, manufacturas, agroindustria, ganadería, servicios, industria, etc. Por esta razón, no hay que demonizar sectores. Un ejemplo fue lo sucedido en Quebradona, un proyecto con los más altos estándares de la minería mundial. Fue estigmatizado inicialmente por otros empresarios y propietarios de tierra en la región, siendo un proyecto que traería prosperidad, riqueza y desarrollo a los habitantes de Jerico. Hoy padecemos un gobierno nacional que hace lo propio y va, marcatizando los diferentes sectores productivos y empresas. Esta semana el turno fue para Bankans. Ser conscientes y solidarios empieza por dar bienvenida a la prosperidad para que la gente salga de la pobreza. Segundo, hacer oposición inteligente. Que responda ordenada y estratégicamente a los ataques provenientes del gobierno nacional. La batería de acciones incluye cuestiones cívicas, políticas jurídicas y de comunicación, las cuales deben ser coordinadas y pensadas. Tercero, estar unidos. Empresarios de diferentes tamaños y sectores, gremios, academia, medios de comunicación, líderes de opinión, intelectuales, políticos y sociedad, mediante sus organizaciones cívicas, culturales, fundaciones, etc., debemos unirnos y apoyarnos, principalmente cuando el gobierno nacional lanza ataques injustificados hacia cualquier ente o persona. Cuarto, prospectiva. Debe primar la visión a largo plazo de nuestro departamento, soñarnos la Antioquia que queremos e irla construyendo para hacer la realidad. Planes como Antioquia 2040, con polos de desarrollo en las diferentes regiones del departamento, el impulso de megaobras como ferrocarril, PTI, fuente terrestre interoceánico, navegabilidad de ríos Magdalena y Atrato, puertos, aeropuertos, parques industriales, interconexión vial, disposición de basuras, Wast to Energy, etc., necesitan de nuestra determinación y de la búsqueda de inversionistas y aliados estratégicos a nivel nacional e internacional que cooperen con nosotros. Créditos mediante el IDEA, como lo ha propuesto Andrés Julián Rendón, de hacer uso de obras por impuestos. Quinto, promover autonomía regional. Es imperativo respaldar al gobernador entrante, Dr. Andrés Julián Rendón, en la promoción y ejecución con éxito de referendo por la autonomía de las regiones, que le devolvería la autonomía fiscal a Antioquia. Hoy, de 30 billones que aporta el departamento, solo recibe 5 de vuelta. De lograrse la autonomía fiscal, recibiría 14 billones aproximadamente. También apoyar el acto legislativo que se impulsará desde el Congreso que busca dar mayor independencia a los departamentos, para que no dependan de un centralismo asfixiante y que no ha sido eficaz para llevar prosperidad a todas las regiones, de un país tan grande y diverso como lo es Colombia. Sexto, tener departamentos aliados. Para sacar adelante proyectos que beneficien a diferentes departamentos de Colombia y que podamos trabajar conjuntamente. Por ejemplo, trabajar de la mano con el departamento del Chocó, el PTI y la navegabilidad del Atrato. Trabajar en planes conjuntos de seguridad con el departamento de Córdoba. Crear una gran universidad de ciencias agrícolas y ambientales en el Magdalena Medio, donde concluyen los departamentos de Caldas, Tolima, Antioquia, Boyacá y Santander. Y un proyecto para devolver navegabilidad a Río Magdalena. Fernando Correa. Hacer la gran red cultural promotora paisa con los departamentos de Quindío Rizaral de Caldas. Además, para promover el referendo de autonomía regional. Séptimo, implementar en nuestro ADN la innovación. Medellín hoy cuenta con un gran auge turístico y recibe miles de nómadas digitales. Además, como distrito de ciencia, tecnología e innovación, debe promover la innovación como un eje transversal para la solución de todo tipo de retos. Otro objetivo es consolidar a Medellín como ciudad inteligente, a Smart City, que brinda oportunidades y una gran calidad de vida a sus habitantes. Medellín debe ser mentora de los municipios de Antioquia para recorrer este camino. Con innovación, avaletaremos costos, dispararemos productividad, impulsaremos el desarrollo, seremos más atractivos, incrementaremos el PIB, tendremos menos corrupción y burocracia. Esto nos dará mayor autonomía y nos fortalecerá. ¿Cómo innovamos para agilizar la resolución de conflictos pleitos judiciales? Las sociedades más prósperas son las que tienen sistemas de solución de conflictos más eficientes. Octavo, mejorar educación. Una sociedad educada en pensamiento crítico, análisis y comprensión lectora, responsabilidad, finanzas personales, valores morales positivos y en la que además se eduque en las carreras pertinentes y con oferta de oportunidades, más difícilmente cae en los cantos de sirena populistas de políticos megalómanos. En la región es promover carreras con enfoque territorial para que el desarrollo lo genere la misma gente de las comunidades. Recuperar el buen rumbo al programa Buen Comienzo para una primera infancia feliz, nutrida y educada. En valores morales positivos, no en resentimiento. Noveno, promover cultura y valores. ¿Qué nos une a los antioqueños? Con un gobierno que incluso ha amenazado la integridad territorial del departamento, es necesario responder a esta pregunta y promover efectivamente, principalmente entre los jóvenes, el amor por nuestra tierra, costumbres, valores e historia. Campañas culturales y virales a las exitosas Cultura Metro o Quiero Medellín son necesarias hoy. Vale la pena mencionar la novela del momento, Rigo, en la que se rescatan valores tradicionales, muy asociados a la cultura paisa como la disciplina, responsabilidad, resiliencia, determinación, la capacidad de emprender, la creatividad, etc. Y décimo, fortalecer la actividad cívica. Todo lo anterior se facilita si se trabaja en una profunda articulación entre las administraciones municipales, la departamental y la sociedad civil. Los grupos cívicos actúan como vasos comunicantes de doble vía que ayudan en el propósito de promover el diálogo social para que se pueda tener una visión compartida de la Antioquia que queremos. Un conjunto de ciudadanos diversos, empoderados con oportunidades que entienden sus derechos, pero mejor aún, sus deberes. Con conocimiento, que son escuchados y tienen herramientas para apoyar los procesos colectivos, son el mejor antídoto contra el populismo de un líder individual mesiánico. Al promover la cooperación social, se alcanzan más fácilmente los objetivos de bienestar social que buscan los diferentes entes de la administración pública. También sirve para comunicar y articular estrategias para ser asertivos, para encontrar redes cívicas de cooperación y apoyo, para socializar buenos programas e ideas con la comunidad. A su vez, esta comunidad independiente hará veeduría, seguimiento, observará, la actuación de los gobernantes, será crítica y enunciará. Por lo anterior expuesto, creo que las administraciones que comienzan este primero de enero deben encaminarse para ser muy participativas y creo que un primer paso en esa vía sería que al exitoso Comité Empresa-Estado-Universidad, QE, le fuera agregado formalmente las heces de la sociedad civil, QES. Termino este artículo manifestando la firme convicción que tengo de que en el 2026 superaremos esta mala obra y se los tenemos fortalecidos. ¡Feliz 2024!